Yo creo en lo particular y también generalmente muchos de mis colegas que tienen alguna función o algún cargo que Plastiandino es una empresa ícono de San Rafael en una economía donde cada día hemos perdido empresas que son fuente de trabajo, que generan un impacto social importante y aparte que tiene una trascendencia para San Rafael, una empresa que lleva más de 50 años, que ha sido distinguida, que cumple las normas de calidad, que cumple normas ambientales y que además tiene no solamente esas casi 200 familias directas, sino todo el empleo indirecto que generó. Y la verdad que es preocupante que de un día, de golpe y porrazo, perdamos esta fuente de trabajo para San Rafael y por eso aportamos también nuestro grano de arena tratando de generar este proyecto que lo que buscaba es un fondo para el recuperamiento de lo que es Plastiandino, generar la reconstrucción o la adquisición de materiales, materia prima, perdón, o maquinarias que bueno, lamentablemente como lo hemos podido ver en las imágenes que se han divulgado en los medios, ha sido catastrófica las pérdidas que tuvo la empresa. Y en ese contexto lo que se busca es generar este fondo, generar también un comité evaluador de los daños y también que a su vez este fondo que pueda generar subsidios, tasas subsidias de crédito para la adquisición de estos bienes que estamos hablando, una planificación en beneficios impositivos también provinciales, lógicamente hablamos de lo que es la provincia de Mendoza, no podemos ingerir o tener una intervención a nivel nacional en impuestos que tienen mucho más impacto en este tipo de empresas como el impuesto a las ganancias, bienes personales e incluso trabas aduaneras, que eso va a ser un gran tema a resolver y que espero que Nación acompañe en este aspecto, que bueno, son las trabas aduaneras que lógicamente por esta falta de reservas de moneda de divisa internacional de dólares, no dejan introducir bienes y por eso afecta tanto nuestra industria local, si hablamos de la industria automotriz, gran parte de las plantas que generan un auto acá en Argentina tienen un porcentaje de bienes que son importados y bueno, hoy se está trabando por esa falta de recursos, por esa falta de dólares y esto mismo pasa también con este tipo de maquinarias que bueno, recordemos que por ejemplo hace unos tiempos la provincia de Mendoza, si bien te acordás, largó los bonos fiscales para incentivo que bueno, a Plastiandino en lo puntual le permitió ampliar su galpón, adquirir nuevas máquinas, posicionarse internacionalmente con esas máquinas, esas máquinas son todas de afuera, creo que eran alemanas incluso, entonces es muy difícil ponerse nuevamente en pie a este tipo de empresas y es necesario que todos los actores civiles y sociales que tiene el medio intervengamos de alguna forma con nuestro pequeño grano de arena. ¿Cómo sería la creación del fondo? ¿Cómo se manejaría? ¿Cómo sería la logística respecto de esto? Bueno, la idea es generar un fideicomiso donde eso le da un marco legal y de transparencia también como por ejemplo Mendoza Fiduciaria, ese tipo de fondos donde te da un marco de acción, donde va a haber un comité evaluador de los daños que va a estar integrado por gente de la empresa, licenciados en higiene y seguridad, gente de la provincia y que a su vez también tenga una trazabilidad de todas las acciones que se tienen que hacer si es una reparación, esa es la idea del proyecto, la idea es que se fomente en la reconstrucción, en la adquisición de maquinarias, en la adquisición de materias primas y a su vez que ese fondo, ese dinero que va a estar disponible para esta actividad genere o tasas subsidiadas de crédito o subsidios directos o unos beneficios impositivos que lógicamente dentro de un presupuesto provincial si yo te subsidio impositivamente algo tiene que haber esa cuenta de entrada y salida que se generaría con este fondo. Y a su vez, un comité para una rendición de cuentas también, para que haya un control que Plastiandino por ejemplo, lo que se busca en el fondo en este proyecto es que genere también un plan de inversión y un plan de contingencias de corto, mediano y largo plazo y que a su vez también haya una rendición de cuentas después de esos beneficios que tenga para que sea lo más transparente posible. Entonces ese en grandes rasgos sería el objetivo del proyecto y cómo se funcionaría este fondo para dar esta herramienta o este puntapié también a la empresa. Sí, que no va a ser fácil. Que no va a ser fácil, pero la idea también un poco de haber presentado el proyecto más allá del trámite legislativo que tiene que pasar, de las dos cámaras, de la comisión, es generar que bueno, un efecto de ola que creo que se hizo, que creo que fue bueno, fue positivo porque ahí nomás tomó la aposta la parte nacional, ahí nomás tomaron la aposta la parte provincial, es decir, bueno, a ver, imitemos el proyecto que lo presenten a nivel nacional también para generar estos beneficios donde tienen más impacto los impuestos nacionales. Y así, por así decirlo, bueno, generar que se imite y se copie, bueno, y tengamos alguna injerencia puntual y concreta en el beneficio que se le tiene que dar a Plastiandino, por lo menos el acompañamiento para que pueda arrancar nuevamente. Y en ese aspecto, bueno, también tenemos que ser claros en que a nivel nacional estamos necesitando también los mayores beneficios porque ya este mes se le va a vencer los formularios 931 de cargos sociales de los empleados, el mes que viene va a tener que presentar las ganancias por anticipadas y así sucesivamente que bueno, eso la verdad que tiene un gran impacto en este tipo de empresas. Entonces, bueno, que sea una forma de imitarlo, de copiarlo, de sacar y que en todo ámbito municipal, provincial y nacional tenga algún beneficio o alguna herramienta para poder levantarse de vuelta. Bueno, al menos cada una de las jurisdicciones está acompañando, ¿no? Al menos, digo, respecto de reuniones, encuentros... Exacto, sí, 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 creo que fue... Y el compromiso también. Fue bueno, me parece, este tipo del efecto que se generó, que todas las jurisdicciones se despierten e interactúen y actúen, que es lo que necesitamos. Ahora veremos qué pasa con el tiempo. Ahora veremos qué pasa con el tiempo, ¿no? Lo más urgente es en este inmediatez de manera paralela, ¿no? Que las 200 familias tengan algún ingreso en principio y después esto que vos estás planteando para que la empresa desde ya, desde el vamos, comience a ponerse de pie, ¿no? Vos imagináte, Silvio, que tenés, como decimos, empiezan a vencer o continúan venciendo las actividades normales. Si Plastiandino no tiene, por ejemplo, alguna liquidez en el banco o lo que fuera, todo lo que es capital de trabajo lo ha perdido, tiene que sostener a sus empleados, que es fundamental, además de que es mano de obra calificada, donde se ha invertido mucho tiempo y donde generalmente el Estado en las épocas de bonanza es uno de tus socios principales, con más del 35% de tus ingresos siempre son coparticipables con el Estado, entonces creo que de alguna u otra forma al Estado le tienen que interesar mantener este tipo de empresas porque la verdad que forma parte de los ingresos fundamentales, ¿no? Y de mantener así también los servicios públicos. Es fundamental mantener este tipo de empresas que generen fuentes de trabajo. Lo hablábamos con Hugo la semana pasada cuando nos visitaba, charlamos una hora en la entrevista, que va más allá de las 200 familias. ¿Por qué? Porque, a ver, está claro, porque el empleado compra en el mercadito, compra en la verdulería, a veces saca fiado, o sea que hay toda una cadena detrás. O sea, cuando uno empieza a mirar, no son 200 familias, es mucho más que 200 familias. Bueno, por eso el impacto uno puede decir... Porque el empleado para este andino no va a comprar una carnicería de alvear, compra acá en San Rafael. Acá en San Rafael, y las zapatillas las compra en San Rafael. Eso hablamos con los empleados, tengo crédito acá a la vuelta, o sea que hay toda una cadena. Toda una cadena, y son sueldos importantes dentro de nuestra actividad económica, formales, que eso es importante también, y si se tiene que atender en el servicio de salud, lo va a hacer con un médico local, y si tiene que comprar, o tiene hijos que van a la escuela, tiene que comprar los útiles acá. La verdad que tiene un impacto muy grande, y por eso uno, no hay que correr el foco de decirse, ¿por qué ayudamos a un privado? Bueno, podemos decir que es un privado que tiene un impacto no solamente en lo que paga el impuesto al Estado, sino también en lo que esa cadena, ese derrame que generalmente va generando en San Rafael, y lo vamos a sentir, si eso no está. Adrián, son 200 familias. 200 personas, es mucha gente. Es mucha plata. Y a su vez, eso... Son 200 sueldos. Como decíamos, venimos en una línea descendiente de cantidad de empresas, de fábricas, de fuentes de trabajo a nivel descendientes en San Rafael, la verdad que no podemos tener un impacto negativo bruscamente como nos generaría la pérdida total de Plastiandino. Entonces, es fundamental que desde el Estado, de las tres jurisdicciones, podamos dar alguna herramienta para poder levantarnos. Y que va a ser fácil, porque sin desmerecer las actividades, pero estamos hablando de una industria que tiene mucho tiempo para llegar a lo que era hoy, que generó un camino muy largo, que generó muchísima inversión, capacitación, y no es de un día para otro alquilar un galpón y poner una máquina, sino que tenés que solventar toda esa estructura, mantener los clientes, los clientes en una época competitiva también, donde sí, te pueden dar un compromiso de esperarte, pero ¿cuánto te van a esperar? Si vos no le respondés también, ellos tienen que seguir con su actividad. Si, que son clientes o que son grandes compañías. Grandes empresas. Porque vos decís, pará, cuando nos explicaba el otro día, Hugo, de cada una de las cosas que hacen, de los artículos que ellos fabrican, decís, pará, y esta compañía que es tu cliente lo podrías adquirir en otro lugar, lo adquieren en un lugar, en San Rafael, acá en Mendoza, en el sur de Mendoza, hay que tomar dimensión de eso, ¿no? Sí, sí, también. Podrían tener una empresa... Empresas grandes, no vamos a enterar los chivos ahora, pero son empresas importantes. No, no, que podrían tener, podrían ser, el proveedor, otra empresa que está más cercana, y estamos acá en San Rafael. Y además, que tiene una competencia... Que no es fácil, no, 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 hay empresas que hacen los mismos productos, que ya tienen una competencia directa, y que están ubicados, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que tienen beneficios impositivos, y la verdad que te genera una competencia hasta desleal, por así decirlo, porque es un producto que tiene menos carga impositiva, y por ende es mucho más barato para la cadena productiva. Y así, sin embargo, Piestanino se supo sostener, actualizar, reinventarse permanentemente, y por eso creo que el impacto negativo que tiene en San Rafael es muy preocupante. Bueno, me imagino que esto, porque ahora está el tema de la pregunta en la legislatura, en qué pasos está, en qué etapa está, ojalá que esto tenga más dinámica, ¿no? Sí. El proyecto, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora tu modo de Estado parlamentario, y pasa a comisión. Hay comisión de economía, de Hacienda, porque, bueno, lógicamente se ve afectado el presupuesto, y que se tiene que formar este fondo, y bueno, esperemos que tenga tratamiento. Pero no es menos cierto que también buscamos que generara este impacto en el resto de los actores de la política, de funcionarios, para que también decís, che, esto es importante. Bueno, vamos a intervenir con algo de alguna forma y más rápida, que es lo que buscamos, ¿no? Adrián, bueno, cortito, estamos ahí apretaditos de tiempo, ya viene el otro programa, pero te pregunto, estamos ahí a menos de una semana de las pasos, se están preparando, pasos provinciales, en el caso nuestro, en el caso de San Rafael, solamente categoría gobernador vice y legisladores provinciales, ¿no? Así es, así es. En la carrera final. Sí, 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 hemos estado acompañando, bueno, tenemos una candidata local dentro del frente, que es Jebe Casado, que va como vicegobernadora, la verdad que es muy importante para San Rafael, creo, tener una, dentro de lo que es las dos fórmulas más importantes, dentro de lo que es los cargos más importantes en una jerarquía provincial, un vicegobernador de San Rafael del Sur no es menos importante, hemos acompañado también a los legisladores, a los candidatos legisladores, ya se está haciendo una campaña, creo que tratando de transmitir propuestas, caminando, escuchando mucho a la gente, porque, bueno, la situación está complicada, es compleja, la parte económica, la economía nacional, con una inflación que no se detiene, impacta de lleno en los salarios, en los ingresos de los trabajadores y por eso también, bueno, con mucha cautela, con mucha empatía también uno tiene que arrimar y dar, tratar de dar propuestas y dar soluciones a futuro, ¿no? Hay un montón de eslóganes que uno puede escuchar en la calle, ¿no? Vamos a hacer 16.000 casas, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer 16.000 casas, no? Por ejemplo, uno de los candidatos, Parisi del Frente Elegí, cuando uno empieza a ver que uno ha estado, que se interiorizan los presupuestos provinciales, Parisi fue director del IPB, en su momento, toda su gestión hizo 5.100 casas, creo, 5.900 casas, entonces de repente hoy querer hacer 16.000 implicaría que al presupuesto, por ejemplo, al presupuesto 2023, le tengamos que inyectar casi 30.000 millones de pesos más. Bueno, eso, ¿de dónde se lo sacamos? ¿Se lo sacamos de salud? ¿Se lo sacamos de seguridad? ¿Se lo sacamos del sueldo de docentes? ¿O aumentamos los impuestos? Esa parte también, hay que ser clara a la gente, porque lógicamente, eso por año, te estoy hablando sin tener en cuenta una inflación a futuro, porque es fácil decir número, arriesgarse a decir número cuando uno no tiene la obligación o no tiene responsabilidades a cargo, entonces creo que a la gente tenemos que ser concretas con las propuestas, puntualmente cómo va a venir y qué se tiene que hacer y cómo se va a mejorar, que en nuestro aspecto, en lo que hace a un frente como es Cambia Mendoza, donde ya se ha ejecutado un inicio de un orden del Estado allá en el 2015-2019 con la gestión de Cornejo y que hoy nuevamente quiere hacerse presente. Hay que hablar de números de datos, por ejemplo, puntuales. El impacto que tuvo el aumento de la estructura del Estado del 2012 al 2015 fue los picos en estos últimos años, donde después se empezó a ordenar, recordemos que no se pagaban sueldo, que no se pagaban a los proveedores, que habían deudas pinches, que había programas provinciales de vivienda que estaban suspendidos porque no se le pagaban a los proveedores. Así recordemos las casas de Atuel Norte, las casas de Rama Caída, las viviendas del IPB que se fueron entregando con el tiempo a través de un ordenamiento de la gestión y de la administración provincial. Y después, si bien fue leve o ha sido leve, pero con una reducción de la estructura del Estado del 2017 a hoy, podemos ver una reducción de la estructura del Estado, que eso lógicamente hace que tenés que estar ordenado, que tenés que cuidar el mango que surge de la gente por el pago de los impuestos. Y en un contexto que tuvimos, pandemia, inflación de casi 110% anual, donde la distribución de los aportes del Tesoro Nacional, como es discrecional, ha sido también discriminatoria para Mendoza, donde estamos recibiendo, o somos una de las últimas provincias en recibir esos aportes del Tesoro Nacional, en discriminación absoluta, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que somos. Y un montón de aspectos donde hace que, sin embargo, estos aspectos negativos que te inciden y te impactan, bueno, esa administración ordenada implique siempre o seguir achicando la estructura del Estado para tratar de brindar los servicios de la mejor forma posible y tratar de no incumplir absolutamente ni sueldo, ni a los proveedores, ni nada. Por supuesto, yo te escucho y estás hablando casi en la general, ¿no? Ya pensando en la general. Ya pensando en la general, pero bueno, en lo local también, ¿no? Hay que sortear ahora la interna, ¿no? La interna ustedes la tienen con Petri. Con Petri, tenemos un buen candidato también, yo lo aprecio mucho a Luis. Y Luis viene creciendo en las encuestas, sobre todo en la última semana, ha sorprendido porque ha tenido un crecimiento importante. Ha tenido un crecimiento. ¿Cómo evalúan eso ustedes? ¿Qué es el voto más radical, el voto radical de pura cepa, es otro voto independiente? No, no, yo creo que hay de todos. ¿De algún lugar sale la intención hacia Petri, no? Hay de todos, ahí deben haber radicales. Entonces, por eso te digo, es un candidato que también es un buen candidato. En lo particular, lógicamente, yo milito y apoyo a Alfredo Cornejo porque sé que ha tenido ya una gestión y puedo ver en números concretos a los cuales me estoy refiriendo, de cómo agarró el Estado y cómo lo dejó. Y en ese contexto, bueno, tiene mucho más para mostrar. ¿No les preocupa Petri? No, todos los candidatos preocupan, hasta el 11 de junio hay que ganar las PASO y quedar dentro del Frente como elegido, siempre y cuando sea la voluntad de la gente, que es lo más importante. Pero bueno, siempre la participación, por ejemplo, de mi lado es Alfredo Cornejo, Ebe Casado, sin desmerecer y manteniendo una buena relación con el resto de los candidatos del Frente porque después se trabaja todo junto, encolumnados. Que es sano y que es un interno. Exactamente, para octubre, para el 23 de septiembre.